... Estamos aprovechando que la caravana Abriendo Fronteras ha hecho un encuentro estatal en el que nos hemos reunido 300 personas para continuar organizando diferentes acciones para denunciar las políticas migratorias las políticas asesinas de Europa y del Estado Español y en concreto para denunciar la situación de ilegalidad en la que se encuentran las personas que están encerradas en los pies A pocos metros sigue habiendo gente privada de libertad por el simple hecho de tener una situación administrativa irregular Yo creo que la democracia se juega en que acabemos de cerrar con estos centros de ignominia y donde se están convocando derechos fundamentales Como se está tratando a estas personas que vienen buscando dignidad en sus vidas y huyendo de guerras y de persecución política en sus países y lo que se está haciendo aquí es inhumano fundamentalmente es inhumano, son personas, tienen derechos y se las está maltratando La gente si tienen algún problema, han cometido algún delito que hagan lo que tengan que hacer en el caso de que lo hayan cometido pero si no, que les dejen tranquilos y si tienen que mirar algún papel o confirmar la residencia o no, o si pueden estar aquí o no que lo hagan mientras estén en la calle, pero no encerrados en ningún lado Nadie ha elegido ni su padre, ni su madre, ni su lugar de nacimiento El mundo apartenece a todo el mundo Entonces que haya libre circulación, que haya libre movimiento y que nos tratan del mismo, igual a igual Estamos perfectamente capacitados para darles unas mínimas condiciones dignas para que puedan sobrevivir Yo creo que poquito a poco sigamos consiguiendo que tenga visibilidad No depende de nosotras tampoco, nosotros hacemos lo que pensamos que podemos aportar o que sirva de apoyo, porque aunque lo vea gente o no también la gente que está dentro del CIE sí nos va a escuchar va a saber que tienen apoyo, que hay gente que no está de acuerdo en que les tengan encerrados Yo creo que ya van más de 12 ediciones de manifestaciones anuales en las que muchas personas de este barrio y de otros han venido a protestar por la existencia de este CIE y hasta ahora no se ha conseguido Han tenido que pasar cosas como los motines de gente que está absolutamente esperando la deportación para que haya más sensibilidad social Yo creo que la movilización es el único camino el único camino que puede hacer modificar las actuaciones políticas vergonzosas por parte de los poderes económicos, sociales y políticos Mostremos nuestra presencia porque desde dentro se valora y se agradece mucho esa solidaridad entre personas Nosotras somos conscientes de que la lucha por los derechos de las personas migrantes y refugiadas no empieza con nuestra caravana que hay un montón de colectivos que llevan un montón de tiempo trabajando pero lo que pretendemos hacer con la caravana es llamar a diferentes movimientos sociales que al movimiento feminista, al movimiento ecologista porque entendemos que las causas que originan la situación de refugio nos interpelan a los diferentes movimientos sociales y lo que queremos hacer es eso Entonces cada vez vamos a ir construyendo algo que sea más mayoritario, más diverso, más plural y estamos a por ello y estamos a parar las políticas migratorias Cuando la gente nos dice, bueno, es que, claro, es que el problema de la desigualdad económica en el mundo es muy grande no podemos acoger, lo que tenemos que hacer es trabajar a nivel, por supuesto, internacional para cumplir nuestros compromisos en ayuda al desarrollo para contribuir a la mejora de todas las poblaciones que les gustaría no tener que hacer inmigración por motivos económicos Hay muchas cosas que hacer, pero hay una muy urgente y que depende simplemente de la firma del ministro del Interior que cierre de una puñetera vez el CIE La solución pasa por acabar con las guerras en los países de origen y no tenemos que olvidar que las guerras las están apoyadas por nuestros propios gobiernos por el negocio de las armas, por el propio negocio de la guerra La solución pasa porque realmente se dé asilo y haya libre circulación para todas las personas no solo para las blanquitas y blanquitos del primer mundo La solución pasa porque realmente haya pasaje seguro para las mujeres y las niñas que están en estos momentos en una situación de vulnerabilidad terrible y sabemos que hay continuamente violencia sexual y la solución pasa también porque realmente los derechos sean para todas las personas ¡Libertad! 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 De cualquier manera, pero que metido en música va acompañado además de una fuerza extra que nos viene muy bien Vamos a tener un muro hecho de imitando ladrillo con palabras representando lo que han generado que existan los refugiados por ejemplo el capitalismo, la insolidaridad y esas palabras las vamos a ir tapando con palabras en positivo de la justicia, derechos y vamos a terminar derruyendo ese muro entre todas Nos van a meter en unas rejas pues la represión que sufrimos por defender a esta gente que está sufriendo una represión y luego pues saldremos liberados porque el pueblo, junto, pues puede con todo El derecho ambulatorio es un derecho fundamental por lo tanto queremos sensibilizar a toda la ciudadanía para que tengan claro que esas cárceles racistas no deben existir en un país supuestamente democrático como España y como Europa en general El trabajo es lento, pero no hay que desanimarse hay pequeñas conquistas con ese cambio de visión poco a poco se van colando cosas hay que insistir que no comprende de razas, etnias ni de fronteras Allá dentro son privados